Hoy, hoy. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo le va a los chicos? ¿Bien? ¿Cómo? ¡Bien! Ahora me gustó, ahora me gustó. Bueno, para mí es un gusto enorme estar nuevamente en esta escuela, en este jardín, ustedes, algunos de ustedes no me conocen porque yo hace tres años presenté un proyecto y me lo aprobaron. Y hace dos años yo vine acá allá. Pero bueno, vine a la mañana, ustedes son chiquitos nuevos de jardín que no vieron. Yo hago tango en las escuelas. ¿Usted sabe lo que es el tango o no? ¡Sí! Ah, me parece bien. El tango es la música nacional, la música que nos representa a nosotros en todas partes del mundo. Esa es la música, esa fusión que se hizo, que trajeron allá en 1890, 1900, nuestros viejitos, nuestros abuelitos. Se mezcló la música centroamericana, afroamericana, un poco de la parte de Europa, de Italia, de España, del Paso Doble, y se mezcló con la música latinoamericana y se hizo el tango. Yo primero les voy a hacer un par de tangos para que ustedes comiencen vean lo que es la música que nos representa a nosotros en el mundo. Después, ¿saben bailar cumbia ustedes? ¡Sí! Bueno, después les voy a hacer un poco de cumbia también, algo de música del recuerdo, la música que yo bailaba ya cuando hace un montón de años que era medio joven. Bueno. Y después vamos a terminar bailando también la música nacional, que es la música cuarteto. ¿Les gusta el cuarteto? ¡Sí! Ah, me parece que les gusta más el cuarteto. Ustedes saben, les voy a contar algo, lo que me pasó con esta escuela. Yo en YouTube, se me dio por subir todos los videos de la escuela donde voy. Y subí un video de esta escuela y resulta que me llamaron de Norteamérica, me hice amiga de una señora que es profesora en una universidad de Norteamérica. Ella vive en Costa Rica, pero trabaja en una universidad de Norteamérica y lo que más les gustó fue la escuela de la Tosquera. Y entonces, bueno, nos ponemos en contacto y quiere que yo vaya a cantar allá, pero, viste, yo soy pobre, no tengo para ir hasta allá. Así que estamos viendo, a ver cómo se puede hacer con el medio de la embajada, a ver si yo puedo ir a cantar tango allá. Ahora, no creo que sea posible, pero bueno. Pero yo les dije ayer por el Facebook que hoy venía nuevamente a la escuela. Así que yo quiero que ustedes hoy pasen dentro de todos, si les gusta, por supuesto, lo que yo hago, un día feliz, una tarde feliz. Y esto se lo vamos a dedicar a esa gente de Norteamérica que es la directora Rosa Soila de Castro. Y vamos a brindarle un aplauso a esa señorita que es de allá de Norteamérica. Vamos a darme un aplauso, fuerte el aplauso. Porque ella lo va a ver a esto. Ella lo va a ver a esto. Bueno. Gracias, chicos. Yo voy a arrancar haciendo un tango de hace unos cuantos años, de 1945. A ver si les gusta. Después ya vamos a hacer música del recuerdo y cumbia. Ahí estamos. ¿Se escucha eso? Bueno. No me hablas, tesoro mío, no me hablas, ni me has mirado. Fueron tres años mi vida, tres años tan lejos de mi corazón. Háblame, háblame, rompe el silencio una vez que me estoy muriendo. Y pítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino a sufrir y pasar. Pero déjate, déjate ver si tus labios un solo momento y después me doy. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Aún tengo todos los labios, nervios, no te despedidas. ¿Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraron por mí? Háblame, rompe el silencio una vez que me estoy muriendo. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas que tiene el destino? Será mi camino a sufrir y esperar. Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me doy. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Les gustó o no? Bueno, gracias, gracias.